¡Hola, hola! ¿Cómo está toda mi youtuber audiencia y, por supuesto, mis estudiantes? ¿Cómo se sienten hoy en su primera clase de microbiología? Hoy vamos a ir dando un maravilloso paseo por los personajes más importantes de la historia de la microbiología. Realmente es fascinante conocer qué hizo cada uno de estos personajes en la aparición de este gran mundo que fue el descubrimiento de los microorganismos. Vamos a ir viendo la importancia de lo que hizo cada uno de estos personajes y que es tan fascinante ver cómo pudieron llegar a las conclusiones y cómo pudieron descubrir finalmente a estos seres tan especiales. ¿Ok? ¡Comencemos! Por supuesto, la aparición de los microorganismos, por supuesto que necesitó de un instrumento muy importante que es el microscopio, pero antes de que tuviésemos ese instrumento, ya habían personas que sospechaban de la presencia de estos seres y que estos seres de alguna manera, pues nos afectaban y enfermaban. Así es pues que ya para el año, para el siglo, perdón, para el siglo XVI, Girolano Francastoro de Verona decía que habían cosas que enfermaban, cosas que no se podían ver, pero que él sabía que podían de repente estar viajando en las partículas de polvo y él las llamó fomes. Pero claro, para su época pues nadie le hizo mucho caso porque la creencia para el momento era que las enfermedades eran creadas por castigo de los dioses, por cuestiones sobrenaturales o por simples desequilibrios de los fluidos corporales, pero se desconocía completamente que pudiese existir algo diferente a lo que el ojo humano pudiera ver. Sin embargo, como les digo, Frank Astor ya lo sospechaba. Por eso pues el tiempo pasaba y pues eso había quedado en esas circunstancias. Sin embargo, como les digo, lo fundamental para que la microbiología pudiese evolucionar realmente fue la invención del microscopio. Pero este instrumento fue inventado por Zacarías Jensen en 1590 y no fue él el que descubrió los microorganismos, no, 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 no. Este objeto fue bien aprovechado, fue mucho más adelante cuando se usó de la forma adecuada. Robert Hupp fabricó un microscopio de creación propia y él pudo ver el interior de un corcho y pudo observar que existían como unas celdas que se semejaban a un panal de abejas y él llamó cada celda, la llamó célula. O sea, fue la primera vez que se usó ese término y fue muy importante. También pudo ver hongos filamentosos, qué maravilloso. Ya estaba empezando a ver microorganismos, pero no se sabía qué era. Ahora, quien se lleva el mérito de haber descubierto realmente a los microorganismos, a las bacterias específicamente, fue Anthony Van Leeuwenhoek, un comerciante holandés, no tenía nada que ver con la salud, que tenía pues una curiosidad muy elevada por ver las cosas diminutas en gran tamaño y le encantaba esa particularidad de ir afinando esos lentes de tal manera de que ese aumento fuese cada vez de mejor calidad, ¿no? Y así él, con el modelo que había hecho Robert Hupp, él hizo su propio microscopio y en 1683 observa por primera vez a las bacterias. ¿Cómo lo hizo? Observando una gota de agua en la cual pudo observar muchas cositas que se movían, algunas otras se quedaban bien en el mismo sitio, pero él pudo ver ese gran mundo y él lo llamó animáculos porque él no sabía lo que estaba viendo. Y por supuesto, eso al ser dicho a la comunidad científica, por supuesto, eso revolucionó completamente a esa comunidad en ese momento, ¿no? Ahora bien, hay otras cosas en la historia que debo mencionarles que fue importante, como fue la controversia entre si existía o no lo que se llamaba la generación espontánea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la generación espontánea? Antiguamente se pensaba que los microorganismos procedían, imagínense ustedes, de materia orgánica. Por ejemplo, ustedes dejaban una carne en descomposición y pues se suponía que de allí, de esa carne en descompuesta, salían las mostas, por ejemplo. O si usted dejaba en un rincón una cantidad de trapos sucios al tiempo, usted iba a ver y habían nidos completos de ratones, por ejemplo. Entonces, de esos trapos surgían los ratones, cosas así. Entonces, esa creencia, aunque ustedes la vean muy fantasiosa hoy día, fue creída por mucho tiempo, ¿sí? Y costó bastante demostrar que eso no era así. Pero hubo gente que se empeñó en demostrar que lo de la generación espontánea no era cierto. Entonces, las personas que apoyaban la generación espontánea creían que en el aire había un fluido vital que producía la aparición espontánea de los organismos. Y muchos científicos la creyeron por mucho tiempo. Y ellos intentaron, como científicos, tratar de demostrar que la generación espontánea era cierta. Veamos qué hicieron ellos. En el siglo XVII, Joan Van Helmond hizo un experimento en el que dejó ropa sucia y trigo en un lugar determinado. Tras un periodo de tiempo, vio cómo la ropa y el trigo desaparecían y, en cambio, habían ratones. Lo que les estaba contando. Por supuesto, él pensó enseguida que, pues, esta organización de la materia para crear organismos nuevos era por, bueno, la descomposición de estos, creaban otros nuevos. Estas personas realmente estaban confundiendo los efectos con las causas. Porque ellos decían, se descomponen y crean elementos nuevos. Resulta que eran, es todo lo contrario. Estos elementos se descomponían por la presencia ya de ciertos microorganismos que eran los que descomponían aquello, ¿no? Entonces, y no era que eso se convertía en ratones, sino que los ratones aprovechaban esa situación para ellos crear sus nidos. Pero, llegaron personajes importantes como, por ejemplo, Francesco Reddy, que fue un científico que hizo un experimento, colocó un trozo de carne, lo hirvió y lo dejó podrir, dejándolo, por supuesto, en contacto con el aire. Al cabo de un tiempo, aparecieron gusanos. Sin embargo, él vio que si él tapaba esa carne, después de haberla hervido, pues no aparecía nada. Claro, porque si lo dejaba el aire libre, llegaban las moscas, las moscas dejaban los huevos y de allí salían las larvas. Pero si lo tapaba, las moscas no tenían acceso a la carne y obviamente no iban a salir las larvas. Entonces, él se dio cuenta de ese pequeño detalle y dijo, la generación espontánea, no, no. Entonces, de esa manera, él pudo desmentir que eso no ocurría de esa manera. Pero no era tan fácil convencer a la gente de la época. Entonces, en el siglo XVIII, John Neha seguía con la intención de demostrar que la generación espontánea sí existía. Y queriéndolo demostrar, él lo que hizo fue que calentó caldos de carne, pensando que todos los microorganismos, pues, iban a morir cuando él colocara esta carne a hervir. Luego colocó la muestra en un sitio cerrado con un tapón, pero el tapón que le colocó fue de corcho, ¿sí? Entonces, él observó que al tiempo, pues, los microorganismos aparecían en el caldo de carne. Y él decía, pero si ya yo los maté con el agua en ebullición, ¿cómo es que ahora se crean si el frasco está tapado? Y por eso dedujo que sí, lo de la generación espontánea, pues, era cierto. Pero llegó Lázaro Spallanzani y dijo, no, no estoy de acuerdo con lo que dice Neha. Y porque su teoría era que el corcho era poroso y a través del corcho estos microorganismos podían atravesarlo y finalmente caer en el caldo de carne, que era un caldo de cultivo, por supuesto, que iba a alimentar a esos microorganismos y ellos se iban a reproducir allí. Y no porque se crearan de la carne, sino porque ya venían del exterior, que lo dejaba pasar el corcho. Y para demostrarlo hizo el mismo experimento que hizo Neha, solo que colocó un tapón hermético, algo que no dejara que pasara nada, absolutamente nada del exterior. Y así, él se convencía de que la generación espontánea no era cierta. Pero, como les digo, eso no definió todavía porque no convencía a la comunidad científica. Todavía Neha tenía mucha fuerza y su teoría seguía arraigada. Entonces, faltaron muchos experimentos más para poder decir que esa generación espontánea no era posible. Pues recuerdan lo que sustentaba la generación espontánea era que supuestamente en el aire había un fluido vital que era necesario para que se diera la generación espontánea. Entonces, en ese sentido, Frank Schull hizo unos experimentos para demostrar que ese tal fluido vital que estaba en el aire no existía y que, pues, no era así desmentir lo que era la generación espontánea. ¿Qué hizo Frank Schull? Puso caldos expuestos al aire previamente en contacto con ácidos. O sea, el aire que entraba al frasco pasaba primero por unos ácidos, eliminando, por supuesto, estos ácidos a los microorganismos. Y, por supuesto, estos microorganismos luego no aparecían en el caldo. Después, Teodoro Schull consiguió el mismo resultado pero en vez de colocar ácido, lo que hacía era calentar el aire a tal punto que el aire quedaba estéril y al entrar en contacto con la muestra, pues, no la contaminaba. Pero esto tampoco sirvió para eliminar la generación espontánea de la teoría porque los que, pues, estaban arraigados de que eso sí existía decían no, lo que pasa es que el líquido vital o el fluido vital que nosotros estamos hablando que existe en el aire es sensible a esos ácidos y es sensible a el calentamiento. Entonces, estás destruyendo a ese fluido vital y, por lo tanto, por eso es que no se da en tus experimentos la generación espontánea. ¿Sí? ¿Qué hacer? Seguir trabajando para poder demostrar que eso no era así. Por eso, se tuvieron que hacer otros experimentos. Por ello, durante el siglo XIX, realmente es cuando se acabaría de desmentir por completo que esa hipótesis era falsa. La abiogénesis, como también se le conoce a la generación espontánea, no existía. Entonces, uno de los experimentos clave para demostrar esto fue el llevado a cabo por Georg Friedrich Scherr y Teodoro Dondrush. Ustedes saben que mi inglés es malísimo, mi alemán es peor y el portugués ni hablar. Y francés no te quiero ni contar. Entonces, bueno, ustedes me entendieron. En esos experimentos ellos cogieron caldo, lo hirvieron y le colocaron en un matraz que estaba cerrado, pero le colocaron algodón estéril por el cual entraba el aire, pero el algodón servía de filtro, es decir, no dejaba pasar a los microorganismos, por lo que estos entonces no iban a aparecer en el caldo, ¿ok? Porque iban a quedar, una vez que pasara el aire, quedaban atrapados en el algodón. De esa manera también se demostró la efectividad del algodón como especie de filtro o material para filtrar y esterilizar un área o, sí, del aire de un sitio en específico. Y que eso luego sirvió para la preservación de ciertos alimentos, ¿ok? Pero fue realmente Louis Pasteur quien finalmente da fin en 1861 a esta teoría falsa de la generación espontánea o de la aviogénesis. Entonces, él lo que hizo fue montar prácticamente el mismo experimento, pero en este caso no colocó algodón, no colocó calor, no colocó ácidos, nada de eso. Sino que más bien dejó el matraz abierto, ¿pero qué hizo él? Él agarró el cuello de ese matraz, lo alargó lo más que pudo, le dio una forma especial, ¿ok? En el cual el aire no podía fluir de forma directa, sino que tenía que tener un trayecto un tanto tortuoso, porque era curvado, y de esta manera, dejando el frasco abierto, él veía que el caldo permanecía estéril, ¿sí? Pero que si él volteaba ese frasco, hacía que el líquido tocara las partes curvas de ese cuello, entonces iban a aparecer los microorganismos en ese caldo, demostrando de esta manera que no era, no había tal generación espontánea, sino que existían algo en el, se quedaban los microorganismos que entraban, eran del exterior y se quedaban allí atrapados y no llegaban hasta allá, ¿ok? También si él rompía el cuello y lo dejaba al aire otra vez sin las curvaturas, pues otra vez aparecían los microorganismos, de esta manera él pudo demostrar finalmente que lo de la generación espontánea no era cierto. Por fin había un experimento que demostraba y que hacía que la comunidad científica pues lo aceptara y lo creyera. Ya no había cómo refutarla. Por supuesto en el experimento de Pasteur, el primero calentaba ese caldo para esterilizarlo y luego era que lo exponían de esa forma al aire, ¿ok? para demostrar entonces que los microorganismos se encontraban en el polvo, en el aire y venían del exterior. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con la generación espontánea? Que estas personas creían que la putrefacción de la carne era el origen de los microorganismos, era lo que le daba el origen a los microorganismos. Resulta que era todo lo contrario. Eran los microorganismos los que realmente hacían que la carne se pudriera, ¿ok? Que se ocurriera la putrefacción. Entonces había toda una confusión de la causa con el efecto y del efecto con la causa. Todo invertido. Pero, bueno, gracias a Pasteur, todo eso salió al aire. Ahora bien, hay que ver que, gracias a Dios, que en esos experimentos que hizo Pasteur, no había microorganismos resistentes al calor, porque de haberlos existido en ese momento, si hubiese estado una espora o algo así, que no se muere con el agua en ebullición, el experimento no le hubiese funcionado, ¿sí? Y se hubiese complicado aún más toda esta cuestión de la teoría, pero tuvo suerte y no había ese tipo de microorganismos en ese calmo. Menos mal, porque si no la cosa se hubiese vuelto otro desastre. Y, bueno, gracias a Dios, pudo por fin cambiar el pensamiento científico que estaba tan errado para él. Por eso, a partir de allí, hay un legado que habla de que todo ser vivo procede de un ser vivo igual o idéntico a él. Eso lo dijo Pasteur, ¿ok? Muy bien. Pero no fue lo único que hizo Pasteur. Pasteur también estuvo involucrado en lo que fue el descubrimiento de grandes hallazgos que hacían estos ciertos tipos de microorganismos muy especiales, que era el proceso de la fermentación, que era causado por un tipo de microorganismo muy especial, que son los anaerobios. Entre mediados del siglo XIX y los finales del siglo XIX, hay avances en lo que es la investigación de las enfermedades infecciosas, porque entonces ya se empezó a demostrar que estos seres tan pequeñitos podían producir infecciones y enfermedades, tanto en personas, en los humanos, como en los animales. Y en este sentido también pudieron ver que estas enfermedades se podían propagar de un individuo a otro. Bueno, claro, ya hoy día se sabe que todas las enfermedades contagiosas son causadas por microorganismos. Sin embargo, no todas las infecciones o las enfermedades causadas por microorganismos son contagiosas, ¿ok? Una cosa no es igual a la otra. No es igual a la otra. Pues ya vamos a ver, a medida que vayamos estudiando la microbiología, cómo se transmiten realmente los microorganismos. No todos lo hacen de la misma manera. Y hay algunos que no, a pesar de que el paciente esté padeciendo una enfermedad por cierto microorganismo, no se transmite de persona a persona, ¿ok? Sino que necesita otras condiciones especiales para su transmisión. Entonces, aparte de decir el papel que tenían los microorganismos sobre transformar la materia, también surgía la cuestión de que estos podían causar enfermedades, cosa que era muy importante, ¿ok? Descubrir porque había muchas enfermedades causadas por estos microorganismos que estaban azotando tanto a la población humana como a los de los animales. En el siglo XVIII, Eugenio Espejo publicó importantes trabajos sobre medicina y en especial se dedicó al estudio de la viruela. Específicamente, él hizo mucho énfasis en hablar acerca de la existencia de microorganismos que estaban presentes y que había que implementar sistemas de limpieza, así como también defendió el uso de las vacunas como claves para que se pudieran evitar ciertas infecciones. Además de la posibilidad de infección mediante el contacto con otras personas o con objetos contaminados. Fue entonces como más adelante algunos médicos ya empezaban a entender que había que aplicar ciertas técnicas sanitarias, incluso sin saber todavía que realmente lo que estaban cuidando era la contaminación de microorganismos, todavía no lo sabían muy bien, pero sí sabían que si tenían esas precauciones podían evitar que se produjeran ciertas enfermedades. En este caso eran enfermedades infecciosas, pero todavía no estaba muy claro esto de los microorganismos. Entonces, en el siglo XIX, Oliver Wendell Holme e Ignace Phillips, Ignace Phillips, sí, así lo dije bien, vieron cada uno por separado que, se dieron cuenta mejor, que muchas mujeres después de que daban a luz morían. ¿Y qué estaba pasando allí? Que las personas que atendían estos partos no estaban utilizando ciertos cuidados en el momento del parto y las mujeres se contaminaban unas con otras porque a veces venían de atender un parto y venían y atendían el otro sin haberse siquiera lavado las manos. Entonces, si había un estreptococopio en una de estas mujeres, pues se lo contaminaban fácilmente, rápidamente a la otra parturienta y de esta manera, pues, se daba la infección. Pero, algunos médicos se dieron cuenta que si tenían, tomaban en cuenta medidas higiénicas durante el parto, estos riesgos de mortalidad, tanto del niño como de la madre, disminuían significativamente. O sea, que sí, ellos pudieron observar que había algo que, pues, se eliminaba cuando tenían esas normas de higiene. Sin embargo, esto no era tan bien visto por toda la comunidad médica. Había médicos que lo aplicaban y médicos que no creían en eso. Entonces, Robert Lister fue el que realmente asentó esta teoría y apoyó a Pasteur de que sí, ciertamente, existían gérmenes que eran lo que causaban ciertas enfermedades o ciertas infecciones. Pero esta época no fue nada fácil. Joseph Lister cogió las ideas de Holmes y de St. Melquist y desarrolló un método de cirugía en el cual él la llamó cirugía aséptica. Es decir, que hacía los procedimientos quirúrgicos con muchísimos cuidados de esterilizar lo que eran los instrumentos que utilizaban. Y se dio cuenta que al hacer eso, pues, la cantidad de personas que morían disminuyó significativamente. Y él que hacía, sometía a calor a ciertos instrumentos y a las vendajes que le iban a colocar a la persona después de operada, le colocaban, estaban impregnadas anteriormente con fenol. El fenol, por supuesto, destruía las bacterias y evitaba que se produjeran las infecciones de las heridas con dichas vendas. Entonces, de esta manera, él pudo ver que usando ese tipo de cuidados y técnicas asépticas, el paciente no se infectaba o por lo menos había una menor casuística. Para ese momento resultó muy bien. Sin embargo, hoy día sabemos que el fenol está en desuso ya que la mayor parte de las bacterias se han vuelto resistentes a él. Pero bueno, esa es otra cosa más complicada que vamos a ir hablando más adelante, que los microorganismos no son seres estáticos, ¿no? Ellos también han aprendido a defenderse. Posteriormente, Casimir Joseph de Vaini demostró que el vacilo antransis podía transmitirse de un animal a otro y estábamos viendo además que en todas, absolutamente en todas las lesiones del carbunco, él podía encontrar al microorganismo causante de esa enfermedad que era la bacteria. En ese caso, estábamos hablando del bacillus antransis, ¿no? Claro, él no sabía cuál era la causa y el efecto no estaba seguro de la etiología de esta enfermedad, pero sí pudo ver que en todas las lesiones aparecía una bacteria y en ese caso, en ese entonces, no se sabía que era el vacilo antransis. Eso se vino a descubrir mucho después. Koch, que es el otro muy importante que debemos recordar en esta gran historia, es quien aclara un poco todo este panorama, ¿ok? Porque él pudo demostrar lo que era la relación entre el vacilo antransis y el carbunco. O sea, él fue el que realmente dijo, sí, esto que aparece en las lesiones es lo que causa la infección. Pero en 1876, anunció lo que hoy conocemos como los postulados de Koch, que hasta ahora están vigentes, aunque hay sus detalles, que ya se los voy a mencionar cuáles son. Los postulados de Koch dicen lo siguiente. Él decía, el microorganismo causal debe estar presente en cada caso de que se presente esa enfermedad, es decir, en la lesión o en ese paciente. Y debe estar ausente en los organismos sanos. También hay que, él decía que ese microorganismo debía aislarse y poder desarrollarse un cultivo puro de ese organismo que se creía o que era el sospechoso. También decía que ese microorganismo aislado al inocularlo en un huésped que estuviese sano debía desarrollar la misma enfermedad. Y también que el microorganismo debía aislarse entonces nuevamente a partir de ese huésped que fue enfermado. A propósito. No obstante, hay agentes infecciosos como por ejemplo los virus o algunas bacterias que no son cultivables en estos medios artificiales y por tanto estos postulados de Koch tienen sus excepciones. ¿Ok? De ahí surgieron los postulados de Thomas Milton Rivers y en esencia son los mismos que propuso Koch pero con ciertas modificaciones para los virus. Además, como ya les mencioné, hay bacterias que no cumplen estos postulados de Koch por no crecer en estos medios de cultivo artificiales como por ejemplo podríamos nombrar al Treponema pallidum o al Micobacterium leprae que son microorganismos que ya lo vamos a estudiar en su momento no son cultivables hasta los momentos. ¿Verdad? Y aun cuando no se puedan cultivar se sabe que son los causantes de las enfermedades en el caso del Treponema de la sífilis y en el caso del Micobacterium leprae de la lepra. Sífilis y en el caso del Micobacterium leprae de la lepra. Bueno, Koch siguió haciendo muchas cosas más entre ellas fundó la Escuela de Microbiología de Berlín y Pasteur no se quedó atrás. Él fundó el Instituto Pasteur en París y así la microbiología empezó a funcionar como una ciencia más entre muchas otras. Tanto Koch como Pasteur hoy día son considerados los padres de la bacteriología. Ahora bien, la Escuela de Microbiología de Koch hace un descubrimiento muy especial que fue el aislamiento del agente infeccioso de la tuberculosis en 1882. También logra aislar al agente infeccioso del cólera, de la disteria, del tétano. Con esto vienen los cultivos y los avances técnicos. Existía la idea equivocada de que los microorganismos podían cambiar de forma. Esto es otra cosa que también se tuvo que desmontar y era que cuando observaban una muestra y la dejaban varios días los observadores veían distintas formas. O sea que unos días veían una cosa y a los días siguientes veían otra y ellos pensaban que eran los mismos microorganismos que cambiaban de forma. A eso le llamaron la teoría del pleomorfismo. De hecho Carl Bollingneo que intentó clasificar a los microorganismos pues los metió a todos en un mismo grupo que llamó House ya que él pensaba que a causa de este pleomorfismo no se podían clasificar. Esto fue desmontado cuando cuando por primera vez se pudo aislar a un microorganismo puro es decir hacer un cultivo puro con un solo microorganismo allí se pudo ver que lo que estaba sucediendo era que en esos cultivos que se tenían estaban todos los microorganismos ligados algunos morían y iban apareciendo nuevos gérmenes que estos aprovechaban los productos de desecho que habían dejado los antiguos microorganismos que allí estaban entonces no era que había un pleomorfismo sino que lo que había era un recambio de los microorganismos que allí se encontraban ahora bien entonces esto por supuesto como ya dijimos se desmontó cuando los cultivos puros fueron posibles y uno de los que contribuyó a que se pudieran dar estos cultivos puros fue uno de ellos fue cuando apareció las placas de Petri donde se fueron diseñadas para que se pudiera trabajar con medios de cultivo sólido porque hasta ahora Lister había podido trabajar con medios de cultivo líquidos pero Robert Koch introdujo el uso de los medios de cultivo sólidos y esas placas diseñadas para tal fin que fueron llamados así placas de Petri porque fueron diseñadas por el bacteriólogo alemán Julius Richard Petri allí se pudieron hacer los primeros cultivos sólidos y por tanto también se comenzaron estos cultivos sólidos eran de rodajas de patata y gelatina además pues se crearon técnicas de sembrado en estría que permitía el aislamiento de las bacterias también se creó el cultivo inclinado y el método de vertido en placa en 1882 aproximadamente Walter Hess empezó a usar agar agar como agente para gelificar el caldo de carne y esto fue realmente exitosísimo hasta los días de hoy se utiliza y este agar agar a 100 grados centígrados está en estado líquido pero luego al entrar otra vez a temperatura ambiente se vuelve sólido y esto ha permitido pues realizar infinidades de medios de cultivo hoy día más tarde fueron apareciendo también lo que son las técnicas de tinción la extinción es una técnica muy que ayuda muchísimo en el laboratorio porque te ayuda a en el caso por ejemplo de la extinción de gran que es una de las más conocidas en microbiología nos permite diferenciar entre los microorganismos gran positivos de los gran negativos que tienen unas características muy pero muy distintas y ya eso lo vamos a ver en la próxima clase pero también existen otras tinciones como la tensión de Sill Nielsen la persona que también pues que pudo crear esta tensión que fue Franz Sill y Friedrich Nielsen quien describen por primera vez esta tensión diferencial para unos microorganismos muy especiales que son los ácidos alcohol resistentes como por ejemplo el micobacterio tuberculosis o el micobacterium leprae que también es de la misma familia entonces esta tensión se llamó Sill Nielsen también es muy utilizada en bacteriología pero obviamente la tensión de gran es nuestro caballito de batalla que fue por supuesto introducido por Hans Christian Graham de allí el nombre de la tensión y como les dije pues es sumamente útil otro descubrimiento importante el hecho por Loeffler quien logra visualizar los flagelos bacterianos por medio de una técnica que él diseñó de impregnación argéntica entonces allí fue posible ver los flagelos que hacían que algunas bacterias puedan moverse también Alexander Fleming bueno ya esto lo he mencionado en otros videos ya ustedes saben que descubrió pues por decirlo de alguna manera lo que este penicillium secretaba una sustancia que era capaz de impedir el crecimiento del estafilocopo jaurio ok y de allí pues más adelante se pudo sintetizar lo que fue la penicilina uno de los antibióticos llamado bala mágica que pudo eliminar y resolver muchos problemas de salud ok bueno con esto se inicia lo que es la antibiótico terapia aunque bueno más adelante esto es tan fascinante que van a ver como esto se ha complicado en el tiempo y como luego los microorganismos han creado resistencia a todos estos fármacos no y pues la situación se ha complicado la microbiología actualmente estudia a los microorganismos y sus actividades tanto de los patógenos como de los no patógenos también podemos decir que la microbiología comprende conocimientos de muchos campos como por ejemplo la ecología la inmunología la genética la bioquímica entre muchos otros y también se puede decir que esta ciencia se divide en muchos campos ahora mismo podemos mencionar la bacteriología la micología y la virología que van a ser los que van a formar parte de este curso pero aparte de ello también tenemos la protozoología la ficología la microbiología veterinaria la microbiología sanitaria la fitopatología la microbiología agrícola la fisiología microbiana la genética microbiana la microbiología ambiental etcétera etcétera existe es esto es muy muy amplio ok entonces nosotros aquí en este curso de un año que van a estar viendo microbiología pues simplemente vamos a ir haciendo un resumen de los de una pequeña parte de este gran mundo microscópico porque solamente nos vamos a dedicar a estudiar aquellos que causan enfermedad al hombre pero no olviden ellos no son los únicos que están en este mundo sino que también existen muchísimos pero muchísimos muchos más de los que vamos a estudiar que son benéficos para el ambiente y que son necesarios que estén presentes en nuestro ambiente para que podamos funcionar y para que podamos tener lo que se conoce como vida si ellos no existiesen pues sencillamente no existiera la vida inclusive en nuestro propio organismo existen microorganismos que ayudan a que tengamos nuestras funciones en un nivel óptimo o adecuado bueno con esto doy finalizada la clase del día de hoy es una clase inaugural donde hicimos un paseo por todos estos personajes maravillosos que tuvieron un espacio importante en todo lo que fue la historia de esta hermosísima ciencia bienvenidos nuevamente a este gran mundo chao chao